Fue el 4 de noviembre del 2013 cuando fue encontrada sin vida la joven María Fernanda de 15 años de edad, en su propio domicilio en Cabo San Lucas, caso que hasta la fecha sigue impune. De la jovencita de 15 años que ya a un año del asesinato tan cruento y con todas las características de lo que es un feminicidio, pues está en la impunidad y esto es bastante grave porque nos está mandando un mensaje, la impunidad nos manda el mensaje social que no vale la vida, que no vale la vida de las mujeres y que es normal, que hay que acostumbrarse. Lo peor que nos pueda pasar es acostumbrarnos a la violencia y empezar a tolerarla. Afirma la impunidad es grave ya que es un reflejo de la falta de respeto a los derechos humanos, los cuales se celebran hoy 10 de diciembre. Hay que recordar que el pasado 25 de noviembre se celebró también el Día de la No Violencia contra la Mujer. Los derechos humanos solo se viven en escenarios de paz, no hay ninguna otra manera de vivirlos y ante la violencia extrema que están viviendo las mujeres en Baja California Sur y los crímenes que ha estado habiendo contra las mujeres y que muchos de ellos están aún en la impunidad, pues claro el de María Fernanda es un ejemplo de ellos. Asegura además no ha habido un acercamiento por parte de la Procuraduría de Justicia hacia los familiares de María Fernanda para darles a conocer avances de la investigación. Para nada, para nada, solamente hay unos pocos familiares de ella aquí que no les han dado ninguna información ni por qué sí, por qué no, si ya andan cerca del que la ejecutó, nada. Sin embargo, cuando recién la asesinaron, salió información en periódicos estatales que solamente están en el expediente, características de la jovencita, cómo se le encontró y todo esto, quién y la familia tenía conocimiento de ello. Evan Ortega, Meganoticias.